Es NINRO o NINRO, eso es a qué aclararlo. Es NINRO, pero una letra menos, una letra más, creo que no añade mucho. Muy bien. Ya casi después de las 10 de la noche, me cae una llamada de Emilio Izair, que en este caso es el director deportivo de Motagua, en la cual él me expone la situación como está, que había la oportunidad de estar en el equipo. Bueno, le dimos, estamos en la disposición. ¿Una decisión fácil? No, no, seguramente que no. No fue tan fácil, sin embargo, son circunstancias, circunstancias que suceden, que Dios te pone, que el fútbol te pone, que la vida te pone, y había que decidir rápido. Entonces, en ese sentido, la mejor decisión siento yo. ¿Es un sueño ser el técnico de Motagua para NINRO, NINRO? Es un sueño ser el técnico primero. Indudablemente nos dan la posibilidad en Motagua, pero yo siempre tuve la ilusión de dirigir ya como técnico primero. ¿Y cómo se encontró el camerino en ese momento? ¿Se encontró con un camerino roto, desorientado por lo que estaba pasando? Tal vez era un camerino algo golpeado, porque no había buenos resultados. Se venía a perder un día anterior contra Blanchano. La noticia de que el técnico ya no estaba, que aparece. Hay una serie de sensaciones que uno muchas veces lo vivimos, como jugador seguramente, y uno muchas veces no lo entiende, la magnitud. Y decirle a los jugadores que había que cambiar ese chic y buscar la manera de divertirnos. Pero apuntamos a que dentro de lo irregular que hemos sido y que ha sido Motagua en el torneo, que el equipo logre enmendar el camino, que logremos afinar en esta finalización de la segunda vuelta y el equipo empiece a buscar lo que queremos. El fútbol tiene esa línea tan fina en la cual hay resultados, y en base a los resultados uno no sabe qué va a pasar. Yo vivo el día a día, disfruto el camino, la línea de crecimiento como humano, como técnico, ahí está y vamos a perseguirla en esta nueva oportunidad. Ahí le puso el sello, el sello de... Motagua, ¿eh? Con eso el café creo que vale más. Entonces, muchas gracias. Qué buen detallazo, ¿eh? Créanme que nos va a tener como cliente acá. Ahora estamos con la ilusión de seguir disfrutando el camino. Niron Edgardo, Medina Torres. Torres, de San Ignacio, así como la San, pero creado aquí en Teucidad, aquí cerca en el barrio Reparto. Pero Reparto, su infancia. Carecimos de muchas cosas físicas, pero no de un amor, no de un plato de comida. Entonces, en ese sentido, para mí fue lo máximo. Yo andaba, estudiaba, y andaba siempre detrás de una pelota. Desde que tengo uso, razón de conocimiento, 6, 7 años, la verdad que mi familia ha sido el pilar fundamental en el cual mi carrera se ha cimentado. ¿Sobreviviente del COVID? Sí. La verdad que sí, Saúl. Yo me empecé a sentir con una moleza en la parte de mi espalda, exactamente en el pulmón derecho. Pero era un golpe muy marcadito y muy pulsante. Yo pensé que era, porque las molestias musculares que a mí me pegan en esa zona, pensé que era eso. Pero pasó un par de días y me llamó la atención porque digo yo, qué raro. Ya hablé con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? No, me molesta mucho. Voy a irme a hacer una prueba COVID. Y tú me la fue a hacer, me fui a hacer la prueba al equipo y salí positivo. Fui a un triaje. En el triaje me pusieron oxígeno, me pusieron la punta nasal, ¿qué le llaman? Y me sentí muy bien, estuve un par de horas ahí muy bien. Entonces, bueno, cuando ya me sentí bien, dije, bueno, ¿sabes qué, doctor? Ya, listo. Entonces, fíjate que ahí, Saúl, después de eso, pues me dio ganas de ir al baño, a orinar. Le dije yo, doctor, ¿puedo ir? Sí, vaya. Me dice, pero espere que le traigan una silla de ruedas. Y uno por su... No, voy a ir a una silla de ruedas. Me fui caminando, Saúl. Pero mira, caminé un laxo de como unos 100, 200 metros, o 100 metros. Ay, no aguantaba, Saúl. Me internaron en UCI. Tuve siete días en UCI. ¿Qué sí le viene a la mente cuando le menciono este nombre? Carlos Centeno. Oh, mucho dolor. La verdad que mucho dolor. El día que pasó... El día que pasó eso, Saúl, la verdad que a mí me impactó mucho. Porque no podía creer, pues. O sea, nosotros bromeábamos. Y le decíamos que... Que a ver quién era el que se iba primero. Pero no tanto solo en COVID, sino que en la vida. Y me dolió, porque loco... Siempre fue un tipo muy entregado. Un tipo muy noble. Un tipo con una pasión grande. Y probablemente que son esas personas que... Que aunque yo no tenía una gran amistad con él, era un tipo que uno le agarra mucho cariño. Porque va viendo el tipo de persona que es. A una sola palabra. Ninro Medina. Una persona que ama el fútbol. Ramón Maradiaga. Un gran técnico. Diego Martín Vázquez. Mírete, yo digo mírete. Mírete, mi amigo. Una persona que he aprendido mucho. Motała. Mi casa.